Era la vía de ingreso a la playa del puerto pesquero de Anconcito en Santa Elena. Quedó así luego de 10 horas de lluvias intensas que hicieron que el piso, barranco abajo, cayera. Ese era el muro que estaba ahí, como vemos ahí está el muro. Ya se cayó. Se cayó todo. El hecho ocurrió en la madrugada y en medio de una tormenta cuenta Doña Inésia. Y que no hubo vidas humanas que lamentar, pues nadie transitaba a esa hora por el lugar. Pero el peligro está latente para quienes como ella viven bajo los escombros y las grietas. Por gracia de Dios que hay ese muelle ahí, no nos quedamos encerrados aquí. Inés y sus vecinos le temen a los descensos de tierra. Y muestran que hay otros 200 metros de suelos cuarteados en la carretera que amenazan con derrumbarse en la próxima lluvia fuerte que venga. Corre el riesgo que todo esto vaya porque todo como vemos por aquí va bajando. Son alrededor de 50 metros de cobertura de carpeta fáltica los que se hundieron producto del socavamiento de la tierra. Como ustedes pueden observar, aquí ya trabajan las maquinarias. Solo tenemos habilitación del tránsito peatonal por la emergencia que los pescadores que no tienen acceso para el puerto. Y alrededor de una decena de viviendas de la parte de arriba del barrio 9 de octubre están en riesgo de caer como la carretera. Hay paredes resquebrajadas y se perdieron muros de contención y veredas. Se ha dañado todo porque la verdad el invierno ha dejado así todo esto. En Santa Elena las precipitaciones son recurrentes y con mucha fuerza incluso para esta semana se pronosticaron más lluvias intensas. Por lo que el municipio de Salinas ya declaró a la parroquia rural de Anconcito en estado de emergencia. Luisa María Heredia, 24 horas.